Preguntas que todos se hacen En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen Preguntas que todos se hacen Preguntas que todos se hacen Un programa donde usted encuentra solución y respuesta a muchas incógnitas en su vida Mi nombre es Luz Estela García Junto con Juan Carlos estaremos resolviendo una gran incógnita ¿Qué es la maternidad? Juan Carlos, bienvenido Muchas gracias Luz Estela Y qué placer estar nuevamente aquí para resolver estos temas Que todos tenemos estas preguntas Y la pregunta de hoy es bien interesante ¿Qué es la maternidad? ¿Qué es la maternidad? Entonces arranquemos Entremos en materia de una vez Juan Carlos, ¿qué es ser madre? Entonces, la maternidad tiene que ver con dos condiciones Creo que en el programa de paternidad las dijimos Pero vamos a repetirlas Uno, se es madre biológicamente O sea, cualquier mujer que tenga un hijo automáticamente es madre Pero la maternidad implica más que la biología O sea, no es solamente lo biológico lo que determina la maternidad La maternidad también tiene una pauta que vamos a llamar existencial O sea, es una marca también que provocamos en nuestros hijos Y que es fundamental Y tiene que ver muchísimo con el hecho del rol que juega la mujer en el mundo En casa La mujer protege, da vida Pero su protección es diferente a la como la damos los hombres Porque ellas preservan la vida Ustedes están hechas para preservar la vida Para cuidarla Para cuidarla, sí Para protegerla de una manera muy amorosa Muy tierna La maternidad nos marca en ese sentido O sea, todos los comportamientos Las actitudes que nosotros desarrollamos de protección sobre la vida Pero que sean de preservación de esa vida De cuidar esa vida De amparar todo lo tierno El afecto Tiene mucho que ver con la maternidad que han ejercido sobre nosotros Por eso es tan fundamental la maternidad ¿Será por eso que nosotras recordamos primero a la mamá? Claro que sí O sea, recordamos a nuestra madre porque venimos de ella O sea, hemos estado dentro de ella Quiero aquí hacer referencia a algo muy interesante Fíjate que hay una expresión Que uno encuentra que dice Amor entrañable Es una expresión antigua Y se refería justamente al hecho De que el primer amor Es un amor que viene de adentro Es ese amor que la madre siente por su hijo La madre en condiciones normales y naturales Cuidará de esa vida absolutamente indefensa Y la cuidará a tal punto Que por ejemplo Desde la perspectiva de la biología De la anatomía femenina Encontramos que su cuerpo ha sido diseñado para eso Para aportar la vida dentro de ella Pero además Que todo lo que ocurre en su organismo Durante la etapa de la maternidad Se apresta para cuidar a ese hijo O sea, la alimentación Ahora la mayor parte de los nutrientes Pasan es al hijo Quedan pocos en la madre Miren como es el amor de sabio y de interesante O sea, no quedan en el cuerpo de la madre Sino que pasan al hijo Y también que cuando hay una mala nutrición A pesar de que la mamá tenga una mala nutrición Al hijo le llegan los mejores nutrientes Lo mejor, la mejor parte Los mejores nutrientes Eso es lo que hace una madre Y entonces uno se encuentra Con que a veces en las historias de vida Hay recuerdos fabulosos De lo que hacía la madre por nosotros O sea, nos daba la mejor parte Cuidaba de nosotros con lo mejor Aunque ella no tuviera Era capaz de darnos lo que ella no tenía Para que nosotros creciéramos con fortaleza Con seguridad, con certeza De sabernos amados El padre impulsa La madre protege La madre cuida Claro, lo vemos también en el reino animal ¿Cómo no? Vemos los animalitos ¿Cómo cuidan esos críos? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Perfecto Entonces esa es la maternidad O sea, es esa condición Que nos lleva en la vida A tener un sentido también tierno de la vida Pero con una ternura Que queremos rescatar de lo dulzón Sino la ternura que protege Que cuida Que es capaz de negarse a ella Para preservar al otro Mientras el padre empuja la vida La madre protege esa vida La cuida La consiente Voy a usar un término Que quizás en muchos países de Latinoamérica Se conoce La apapacha Es decir, es capaz de consentirla De tal manera Que logra sacar adelante Una vida productiva Feliz Y llena de ternura por el otro Por eso la maternidad es tan importante Y por eso las mamás Son únicas Únicas, claro No hay quien reemplace Una mamá Muy bien Ni a un papá O sea, estamos cuidando Que papá y mamá La familia Bueno, Juan Carlos Entonces, ¿qué significa la maternidad? Porque tú ahorita Hacías la diferencia entre Hay mamás biológicas Muy bien y todo Pero, y que cuidan a sus hijos pequeños Pero después, ¿qué pasa? Muy bien La maternidad significa Y lo voy a emplear Una figura Una figura que nos ilustra muy bien La maternidad significa Lo que hace una gallina Con sus polluelos Entonces, imagínense La gallina Los pollitos allí La gallina los cuida Continuamente está Abelando que no se le vaya Uno por allí El otro En fin Ese cuidado De la mamá gallina Con sus pollitos Es lo que significa En nosotros La maternidad Es decir Que sabemos que tenemos Una certeza en este mundo No solamente de ir a conquistarlo Que es lo que nos da el padre Sino además de preservar nuestra vida Y la de quienes nos rodean Con ese cuidado Tan tierno Y tan atento Por eso la maternidad Tiene un significado emocional Básico Importantísimo Cuando yo no he recibido Ese cuidado materno Tendré en mi vida un vacío Un vacío muy serio Que será muy difícil de llenar Porque no tuve el cuidado Entonces muchas veces No cuidaré de mí Y no cuidaré de los que están a mi alrededor No cuidaré con ternura De mí Ni cuidaré con ternura De la gente que está a mi alrededor Eso es lo que significa la maternidad Juan Carlos Hoy día En países latinoamericanos Se ve que la mamá Tiene sus hijos Pero por motivos de trabajo Aún con su esposo Tienen que desplazarse A otros países Y los dejan en cuidado De las abuelas Sí, sí, sí Esa figura ahí ¿Qué pasa con esa maternidad? ¿Qué pasa con esa persona Que pasa por esta circunstancia? Claro Sin negar que las abuelas Lo puedan hacer También lo hacen Lo correcto es que sea la mamá Porque primero Estamos quitando la responsabilidad Sobre la madre De hacer el ejercicio Sobre sus hijos Pero además Estamos dándole a las abuelas Una responsabilidad Que ellas ya vivieron Ya quemaron Y que generacionalmente Es muy difícil De reemplazar Porque lo que Creo que lo decíamos también Estamos más cercanos Generacionalmente A nuestros hijos Que a nuestros nietos Entonces La manera De cuidar correctamente A nuestros hijos Es desde la perspectiva De la mamá Pero fíjate Voy a poner el problema Un poco más serio Muchas mamás Aun viviendo Con sus hijos No tienen tiempo Para ellos Muchas mamás Por las presiones Económicas Por el mundo actual Como está Están obligadas A salir de casa Y tener que trabajar Arduas jornadas Y cuando llegan La noche Bien cansadas No encuentran A sus hijos despiertos Entonces No hay una relación Continuada Queremos aquí Decir una cosa Muy importante Mire Es una falacia Es una mentira Creer que lo importante Es la calidad Únicamente Que es un término Que se ha metido Mucho en nuestra cultura Muy bien Entonces a veces La mamá está tan cansada Los fines de semana Que la calidad Pues dista mucho De ser calidad Ok Sino que aquí Lo importante Es tanto la calidad Como la cantidad Ok El tiempo Para los seres humanos Es muy importante Nosotros Los seres humanos Estamos metidos En el tiempo Todo lo que hacemos Tiene que ver con el tiempo Cuando estamos aquí Grabando Aquí nos están afanando Con el tiempo Cuando estamos en casa Nos están diciendo Que el tiempo Cuando estamos en casa Dando órdenes Le estamos diciendo A nuestros hijos Acuéstense que ya es el tiempo Cuando entregamos un proyecto En el trabajo El tiempo es lo que determina Por eso para el ser humano El tiempo es fundamental En la maternidad Igual Cuenta el tiempo No es solamente La calidad De lo que hacemos Sino el tiempo Que pasamos con nuestra gente Por eso es tan importante Ese sacrificio Que a veces tendremos que hacer Sacrificar nuestro tiempo Y en el caso de las mujeres Sacrificar su tiempo De descanso Para pasarlo con sus hijos Ahora Las mujeres tienen una habilidad Mayor que nosotros los hombres Porque ellas cuando Llegan a casa Son polifuncionales Ellas están haciendo de todo Absolutamente Cuando llegas a casa ¿Qué haces tú? Yo la comida Lo primero Muy bien Cuidas de tu casa Cuidas de tu marido Cuidas de tus hijos Las tareas Prepáralo de mañana En fin Los hombres tendemos a ¿Qué es lo que hacemos Cuando llegamos a casa? Tender la televisión A descansar Muy bien Ok Entonces ellas son polifuncionales Y tienen una disposición Los útiles para los niños Para el otro día Todo ese tipo de cosas Pueden estar llenas De amor Ojo que no estamos diciendo Que los hombres No ayudemos Ni colaboremos Ni hagamos ese tipo de cosas Pero digamos que En la esencia natural Del hombre Está Del hombre y de la mujer Está como esas tendencias En casa Que son diferentes Para nosotros Amar con ternura Es un esfuerzo Necesitamos hacer el esfuerzo Para amar con ternura La ternura No nos sale espontáneamente Porque nosotros Estamos hechos Un poco más agresivos Más hostiles Más secos Necesitamos hacer ese esfuerzo Y para recordar Cómo ser tiernos Basta con recordar Cómo era mamá con nosotros Y ahí viene Todo ese recuerdo Que nos hace ser Personas tiernas con el otro Maravilloso Recordar Cómo era nuestra mamá Con nosotros Allá los televidentes Más de uno se está acordando Ay sí La comidita de mi mamá Tan deliciosa Juan Carlos Qué rica esta conversación Pero vamos a continuar Después de una pausa comercial Preguntas que la gente se hace Preguntas que todos se hacen